Un gusto que nos acompañen en una emisión más de Noticias LPG, soy Asidábalos desde la sala de redacción de la prensa gráfica y estas son las noticias más importantes en este miércoles. Más de 1.200 armas fueron destruidas por la Fuerza Armada del Salvador. En la lista se encontraban 828 armas cortas, 283 armas largas y 145 armas artesanales. La Fiscalía señaló que estas armas destruidas fueron incautadas en diferentes procedimientos policiales. Por su parte, el Ministerio de Defensa resaltó que desde 1996 se realiza este proceso y en total se han destruido más de 53.000 armas de fuego. El presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, y el diputado Guillermo Gallegos, confirmaron que en reuniones privadas sostenidas con legisladores de los diferentes partidos políticos, se ha analizado la posibilidad de nombrar a magistrados de la sala de lo constitucional solo para un periodo de tres años y luego trasladarlos a otras salas. En la actualidad, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia ocupan el cargo por nueve años. Gallegos afirmó que para él, los exmagistrados perversamente y con el fin de perpetuarse emitieron una sentencia en la que declararon que el periodo dura nueve años. Las discusiones sobre la duración de los periodos en la Corte Suprema de Justicia se dieron en reuniones donde los partidos políticos buscaban consensos para la elección de los magistrados. Los diputados llevan ya 122 días de retraso en esta elección. Decenas de migrantes centroamericanos alcanzaron por fin la frontera sur de Estados Unidos, esto después de un mes de travesía. Los migrantes llegaron a pie a la zona de las playas de Tijuana, donde la valla fronteriza se adentra hasta el Océano Pacífico. Una vez ahí, una veitena de ellos escaló los postes de metal que forman el muro divisorio entre los dos países. Los centroamericanos eran vigilados atentamente por los agentes de la patrulla fronteriza. Las dificultades para ingresar a Estados Unidos han obligado a que muchas personas que ya alcanzaron esa frontera se aposten a lo largo de la línea mientras esperan poder ingresar para solicitar a CIL en el país norteamericano. Un informe federal del FBI confirmó el incremento de crímenes de odio en Estados Unidos durante el 2017 en comparación al año anterior. El documento informa que el aumento ha sido de un 17% y varios analistas atribuyen esta incidencia a la convergencia de culturas en territorio estadounidense. Los expertos en el tema sugieren que las minorías que se sientan amenazadas por alguna manifestación de odio deben insistir en tratar de acercarse a aquellas comunidades que representan peligro, pues solo así se puede lograr la reconciliación. Muchas gracias por habernos acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana. Hasta luego.